Bueno Recientemente se dio un concierto Por la paz En la plaza de la revolución Nosotros cerramos con este tema No lo habíamos vuelto a tocar Y queremos Ofrecérselo a ustedes Como un regalo De los 40 años de Bambán Ahí nada más Vamos a hacer el coro Todo el mundo Esto que están oyendo ustedes ahí Vamos a ver Cómo suena No oigo nada De alto centro voy para Maltané De Guacuento voy para Maltané De Guacuento voy para Maltané De Guacuento voy para Maltané Alexander Ororeo Maltané Bácalo de Guacuento voy para Maltané Bácalo de Guacuento voy para Maltané Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar De Alto Cerro voy para Marcharé, de Juacueto voy para Mayaré Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena De Alto Cerro voy para Marcharé, de Juacueto voy para Mayaré De Alto Cerro voy para Marcharé, de Juacueto voy para Mayaré De Alto Cerro voy para Mayaré, de Juacueto voy para Mayaré, de Juacueto voy para Mayaré De Juacueto voy para Mayaré De Juacueto voy para Mayaré, de Alto Cerro voy para Mayaré De Juacueto voy para Mayaré, de Juacueto voy para Mayaré De Juacueto voy para Mayaré, de Juacueto voy para Mayaré De Juacueto voy para Mayaré De Juacueto voy para Mayaré